La ministra de salud Zulema Thomas sostuvo en entrevista con Correo que su sector no puede intervenir directamente en la lucha contra la anemia, sino solo multisectoralmente porque es un trabajo conjunto. No podemos intervenir directamente en esta patología porque es realmente necesario que la familia, la mamá, el papá y por ende los entes regionales y locales intervengan en este proceso. También mencionó que una de las principales metas que sostiene es que buche que la atención del cáncer en el país se descentralice. Sin embargo, señaló que esto solo será posible con el apoyo del gobierno, pues los especialistas necesarios escasean en el Perú. Tenemos ya el proceso y ya de atención el IREN Sur en Arequipa y el IREN Norte en Chiclayo está en proceso de implementación y se nos viene el IREN Centro en Buancayo. Entonces tenemos que descentralizar. Ahora, no hay especialistas y tenemos que ser conscientes que no hay, por ejemplo, hematólogos para todo el Perú. Además, la ministra se refirió a la interconexión de historias clínicas en el país es posible gracias a la implementación de historias electrónicas, las cuales ya empezaron a ser trabajadas en nuestro país con el fin de mejorar la calidad de atención en nuestro país. Llegar a, si es posible, a 3 millones de habitantes para poder cumplir con esta meta. Pero la implementación de la historia clínica es importantísima porque mejora la oportunidad de atención y mejora también la calidad de atención y así nos evitaríamos, primero, las colas. Segundo, que las historias estarían totalmente relacionadas desde un centro de salud a un hospital como a un instituto. Entonces, es importante las historias clínicas y ya se está haciendo en el Perú. Cabe señalar que desde que asumió la cartera de salud, la ministra Tomás ha señalado que sus dos principales políticas de trabajo son la disminución de la anemia de inundación infantil en el país y la instauración de una atención de calidad para todos los peruanos.